La mediocridad Media en Latinoamérica Porque no hay tanta movilidad social Y tenés dos caminos Según lo veo yo Uno da libertad y el otro Está bastante desactualizado Que tiene que ver con Ir a la universidad Tener un título, hacer un máster Meterte en una empresa Y hacer carrera en una empresa Para con suerte terminar como Subgerente comercial O subgerente lo que sea O como gerente general Son caminos muy largos Muy pocas Posiciones por ocupar Y ahí es donde tenés de alguna manera La movilidad social para la clase baja y media Si tienen la posibilidad de hacer La alternativa ¿Cuál es? Los negocios Sobre los negocios Hay mucha ignorancia realmente Un negocio no es más Que un mecanismo Que aporta valor Vamos a decir a los clientes del negocio Y que Se captura una parte De ese valor que uno entrega En forma monetaria Pero hay otras formas también Como de prestigio Reputación Etcétera, etcétera, etcétera Entonces Un negocio es un mecanismo Que Tiene la capacidad De aportar valor Y de capturar valor Y de capturar valor Y en ese valor que uno captura Uno genera riqueza Entonces Yo me metí en los negocios Porque quería generar riqueza Porque no quería tener un jefe Porque no quería trabajar para ningún viejo de mierda Porque quería ser dueño de mi tiempo Porque quería ser dueño de mi vida Y también porque vengo de una familia De comerciantes No diría de grandes empresarios Por más que mi abuelo era un industrial Industrial Que le fue bien Y en Argentina Así como te va bien También te va mal Esos son los negocios para mí Libertad A mí me gusta juntarme con gente que hace negocios Porque siento que me junto con gente que es como yo Porque tenemos cosas en común Compartimos valores Por ejemplo De la libertad Siento que hay una autosuperación personal En el hecho de llevar adelante un negocio Porque Un negocio Es como Es como una estatua Es como un monumento ¿Sí? Uno En la ciudad está acostumbrado a ver monumentos Estatuas Vas a un parque y hay un monumento Hay una estatua Y estás acostumbrado a ver negocios Pero un monumento Una estatua No se erige de la noche a la mañana Lleva planificación Tiempo Esfuerzo Y una vez que está sólido y construido Uno lo puede apreciar Pero si uno alguna vez quiso Erigir un monumento Una estatua Sabe el tiempo Que requiere Erigir un negocio Sobre todo un negocio rentable Luego tenemos los negocios digitales Que vinieron A simplificar la forma En la que se aporta Y recibe valor Vinieron a simplificar la forma En la que uno puede vivir los negocios Y al día de hoy Como en mi caso Que es lo que yo enseño Tenemos negocios de una sola persona Por ejemplo Yo tengo un negocio De una sola persona Una company of one Soy un solopreneur Y tengo una serie de sistemas Me apalanco en activos digitales Para entregar valor Y también capturo valor Eso antes Sin internet Sin tecnología Sin activos digitales No se podía Y sin información Porque las personas Tampoco estaban acostumbradas A adquirir productos digitales Y hoy vemos valor En los productos digitales De hecho Sin ir más lejos Por ejemplo Jordan Peterson Acaba de lanzar La universidad Con un montón De profesores Catedráticos De la universidad Que están dando Las famosas lectures O sea Las clases De manera online Son activos digitales Y el precio De asistir A esta universidad Es Infinitamente menor Al hecho de pagar Una carrera universitaria Que por ahí A menos que seas médico Doctor No te sirve para nada El título Porque no es que Necesitas el título Para poder desempeñarte En la vida De vuelta A menos que seas médico Doctor No te sirve para nada Entonces Obviamente Hubo una disrupción Tecnológica En la forma de Entregar Percibir valor Hay un cambio sociológico Las personas están Mucho más dispuestas A adquirir bienes Y servicios digitales Y por otro lado Se abre la puerta A la libertad Pero más allá de eso Yo decía Que para mí Los negocios Son desarrollo personal Porque uno tiene Sobre todo En un company of one Uno tiene que Mejorarse a sí mismo Y de hecho En mi filosofía de vida Vos sos el negocio Vos mejorás Y qué sucede Mejora tu negocio Un hombre más productivo Hace más dinero Vos mejorás Tenés mejores resultados En el negocio Sos más aplicado Generás mejores resultados Económicos Mejora tu estilo de vida Si mejora tu estilo de vida Y vos tenés un company of one Te estás apalancando En un activo digital Que es tu marca personal Entonces vos mejorás Mejora tu estilo de vida Mejora tu negocio Mejora tu marca personal Y eso qué genera Una marca personal Que genera mayor valor Percibido Es un ticket más alto Que uno puede cobrar Porque en definitiva Las personas Hacen negocio Con personas Las personas Compran personas Cuando te compran a vos Para que vos las ayudes O les brindes el servicio O incluso aunque les des Un producto físico Cuando hay una marca personal Detrás En realidad Están comprando a la persona Están comprando que Les caes bien Están comprando que Quieren ser como vos Están comprando que Por ahí les aportaste valor Durante tres años Con tu contenido gratuito Y te quieren devolver El favor de alguna manera ¿Cómo? Te compran Ese producto físico Que vendés O si tenés un negocio físico Van a tu restaurante O van a tu tienda Y si tenés un negocio digital Se meten a tu información Yo tengo un cliente Que se ha vuelto amigo Coque Aprovecho de mandarle un saludo De Paraguay Que se unió a mi producto Simplemente porque Quería conectar conmigo Entonces Esa es la ventaja Y por eso me gusta Juntarme con personas Que tienen negocio Me siento identificado Porque compartimos Formas de ver la vida Yo creo que los hombres creadores Hacemos negocios Porque estamos persiguiendo La libertad Y la mejora continua Y el desarrollo personal Mirá Sin ir más lejos Yo tengo mi negocio De una sola persona Y lo tengo acá Y esta es mi oficina Por hoy A veces estoy trabajando En mi casa A veces viajo Estoy en un Airbnb A veces estoy en el lobby De un hotel A veces estoy En la casa de un amigo A veces Digo En donde sea Esa es mi oficina Y yo tampoco necesito Demasiadas Horas Para estar sentado ahí Porque Está todo automatizado Está todo sistematizado Y estamos apalancados En activos digitales Entonces Digamos Las tareas Que yo tengo que hacer Es hablar con los clientes Como coach Estamos hablando de negocios De una sola persona De coach ¿Sí? Como un hombre creador Yo tengo mis clientes acá Tengo mi Instagram Hago mi contenido diario Documento mi vida Aporto valor Inspiro ¿Sí? A muchas personas Que no son mis clientes Luego trabajo con mis clientes Hablo Los escucho A ver En qué parte del proceso están Les respondo Mirá Hacelo así Hacelo así Les doy indicaciones Los coacheo Me consultan Soy consultor Soy coach Y la libertad Es también poder elegir A dónde quiero ir Dónde quiero trabajar Es un negocio Totalmente anticrisis ¿Qué quiere decir? Yo no dependo De que La sociedad argentina Por ejemplo Tenga Bonanza económica Para yo poder vender Mi coaching Si hay crisis en Argentina Vamos a decir Una crisis muy extrema Primero que siempre Van a haber compradores Porque el high ticket Le apunta Al sector más alto De la economía Pero más allá de eso Digo bueno Nadie me está comprando En Argentina Entonces agarro los anuncios Y los mando para México O agarro los anuncios Y los mando para Chile Que de hecho Mis anuncios salen En toda Latinoamérica Y en España Y en donde haya Una persona hispanohablante Ahí están mis anuncios Prospectando 24-7 por mí Eso es el apalancamiento Digamos Mis anuncios Prospectan por mí Yo no tengo que estar ahí Metiendo mi tiempo Mi trabajo ¿Y eso qué es? Eso es libertad Porque En otra época Yo sí tenía que prospectar Yo sí tenía que mandar DMs Yo sí tenía que hacer Code Approach Yo sí tenía que Hacer cosas Con mi tiempo Para poder prospectar Cuando uno se apalanca En activos digitales Imagínate Yo grabo un video De YouTube Y lo subo Vamos a suponer Que ese video Le va bárbaro Y al final de ese video Hago un call to action Y los meto en mi funnel Ese video Está trabajando por mí Porque está prospectando Y está diciéndole a la gente Lo que tiene que hacer Y yo lo grabé una sola vez Eso es apalancarse ¿Ok? Entonces Un negocio Sobre todo Hoy en día Con La tecnología Que tenemos Y el Avance sociológico De las personas Que ya Maduraron En lo que es lo digital Y están dispuestas De vuelta A comprar bienes Y servicios digitales Yo no haría Otro tipo de negocio Que no sea el que tengo Un negocio De una sola persona Muy digital Donde puedo moverme Con libertad Donde no dependo De la situación económica De un país en particular Donde no estoy atado A una locación geográfica Donde no estoy atado A un equipo Depende de mí Y además Como yo trabajo Mi disciplina Si yo un día Me levanto mal Y no tengo ganas De hacer el trabajo Yo me autoeduqué Como buen hombre creador En que hago el trabajo igual Con o sin ganas Quizás No lo hago al 100% Tampoco vamos a mentir Ok Lo hice al 70% Hacerlo al 70% Es mejor que no hacerlo Cuando yo no tenía La disciplina Y me levantaba Y no me daban ganas De salir de la cama Que me ha pasado Como a todos Porque no era disciplinado Porque no entrenaba Todos los días Porque no comía Comida de calidad Etcétera 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 Nos vamos ahora A meter en salud mental Y como una buena musculatura Y un buen entrenamiento Y una buena alimentación Mejora tu estado anímico No nos vamos a meter ahí Pero es así Digo Entonces Esa disciplina Yo me levanto Hago lo que tengo que hacer Entonces mi trabajo funciona No dependo de un tercero Dependo de mí No dependo de que mi empleado Se levantó bien Y tiene ganas de hacer el trabajo Dependo de mí Dependo de mí Y de tecnología Y mis anuncios Nunca fallan Mis anuncios no fallan Están 24 7 Prospectando Nunca fallan Mientras yo le de combustible Mientras yo le de cash Que viene de las ventas Nunca fallan La tecnología Nunca falla La inteligencia artificial Nunca falla Entonces nos apalancamos de eso Y nos autoeducamos Para mejorarnos Entonces ¿Qué pasa? Vos te mejorás Y mejora tu negocio Porque si vos sos más disciplinado Mejora tu negocio Y si mejora tu negocio ¿Qué tenés? Más libertad Y entonces tenés más tiempo libre ¿Para qué? Para vivir la vida ¿Y qué haces cuando vivís la vida? Conectás con otros Conectás con otros como vos Que tienen tus mismos valores Y vas armando Una red de soporte Y tenés más impacto Y recibís mejor información Y esa mejor información Te permite Si te aparecen oportunidades De invertir acá Recibís información ¿Cómo puede ser que yo Hace dos semanas Comuniqué Lo que acaba de comunicar Trump Ahora Ayer Que va a venir una crisis ¿Qué sé yo? Yo dije que iba a venir una crisis Antes que se hiciera pública La noticia Que Warren Buffett Vendió todas sus posiciones En bolsa ¿Cómo puede ser? Porque estoy conectado Porque tengo información La información es valiosa No es que soy un genio Un gurú No, simplemente Estoy ahí Donde circula la información Que necesito Para tomar buenas decisiones Para eso necesitas libertad Para educarte Para mí la vida Se trata de eso Educarte Desarrollarte Mejorarte Y yo creo que por eso Los hombres creadores Hacemos negocios Yo no nací en Estados Unidos No nací en Europa No sé cómo es allá Ni me importa Lo que sé Es que gano Muchísimo más Que muchos Que son de ahí Y no tuve las mismas oportunidades Pero lo que te puedo decir Es que sobre todo En Latinoamérica La verdadera movilidad social La verdadera independencia La verdadera libertad Va a venir por un negocio La forma más simple De tener un negocio Es un negocio De una sola persona Donde vos te apalancas De tu conocimiento Aprendés alguna habilidad Y haces un negocio con eso Un negocio que dependa de vos Y después bueno Hay muchas personas Que por falta de educación Y por falta de amor propio Al desarrollo personal No indagan No son sinceros No son honestos En la búsqueda De la verdad Y no Profundizan Entonces creen Que un negocio Es una forma mágica ¿Para qué? Esa es la misma persona Que mira Netflix Todo el día Que come comida chatarra Todo el día Y que no es un hombre creador Porque Un hombre creador Puede ser un hombre creador En potencia Yo toda mi vida Fui un hombre creador Siempre quise tener mi negocio Nunca quise ser uno más Yo prefería caminar 50 cuadras En un transporte público Y no tomarme ese transporte público Y sentirme que era ganado Yo prefería caminar No es que era rico Y me podía tomar un taxi Prefería caminar Yo siempre fui un hombre creador Y siempre hice El camino Contrario Cuando veías que todos Iban para allá Y yo veía que la vida Esa que todos iban para allá No era lo que yo quería Yo iba para el otro lado Y terminé como terminé Porque tuve dos huevos Así de grandes De soportar que me dijeran loco Que iba contra corriente Y en definitiva es eso Así que Negocios Para mí Igual libertad Igual desarrollo personal Igual tomar el control de tu vida Gracias por ver el video